¡Taco rápido, Arsenal! ¡Se viene muy bien! ¡Lotoño, Lotoño, 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 Lotoño! ¡Pala el palo! ¡Acaba de salvar a Vélez! ¡La sacó Ortega el palo! ¡El palo el salvador! ¡Tiro de esquina para Arsenal! ¡Pero mamita querida ese palo! ¡Lo que se acaba de salvar Vélez! ¡Lo busca ahora Arsenal por lo alto! ¡Va el cabezazo! ¡Le queda la pelota a Genetti! ¡Controla a Burriano y cuidado que se complica Burriano! ¡No te compliques así, Leonardo! ¡Ahora encuentra muy bien Pericone! ¡Busca el centro hacia arriba! ¡Trata de controlar a Osorio! ¡Osorio a la pelota para Gordone! ¡Gordone va a quedar la pelota perdido en el medio! ¡Controla a Medina! ¡No había nadie en el medio para recibir! ¡Solo Medina ataca la pelota! ¡Rochero con el centro! ¡Va el cabezazo! ¡Controla a Burriano! ¡La pelota está en la mano del cachorro! ¡Otra vez a salvavélez! ¡Se encuentra el cabezazo! ¡Busca el arco! ¡No! ¡Va el centro por parte de Prestiari! ¡Trataba en la carrera! ¡Pegarle gordones! ¡Saque de Mercta! ¡Personal! ¡Van a ver! ¡Sigue Guzmán! ¡Guzmán con el pase en corto! ¡Termina encontrando a la Musia! ¡Musia! ¡Ahora con Guzmán! ¡Sigue Guzmán! ¡Ve a vuelta por parte de la Guttaro! ¡Que quiere arrancar y va! ¡Guzmán al arco! ¡Ataja Burriano! ¡Sin problema de Guttaro! ¡El balón por el cachorro! ¡Otra tajada! ¡Del número 22! ¡Tiene Musia! ¡Musia jugando con Brochero! ¡Quiere venir ahora Sporler! ¡Sporler busca el centro! ¡Para Andonio! ¡Se termina perdiendo el balón! ¡Había un pequeño rebote! ¡A ver, córner! ¡Córner! ¡Córner para el arce! ¡No! ¡Tío saque de meta! ¡Le va al Peña Biafore! ¡El número 28! ¡Se pone frente a la pelota! ¡A ver! ¡La Fogre! ¡Se termina perdiendo por el fondo del balón! ¡No! ¡Llega a las puertas del arco! ¡Saque de meta para Burriano! ¡Termina controlando igualmente Prestiani! ¡Gianluca! ¡Viene la pulga! ¡Prestiani! ¡Prestiani con la apertura muy buena para Osorio! ¡A ver! ¡Osorio el centro al medio! ¡Se le pasa! ¡Le queda Ortega! ¡Rebota! ¡Espeña Biafore! ¡Le animó a Prestiani de la afuera! ¡Pió el espacio Gianluca! ¡Se animó de la afuera! ¡A Magui disparó! ¡Se pierde! ¡La pelota por el fondo! ¡Saque de meta para Arsenal! Balón hacia la izquierda con Florentín. Florentín ahora con Castro. ¡Espero Sol y en el área! ¡También espera Castro! ¡Se viene Ortega! ¡Ortega que busca el centro! ¡Va! ¡Va! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Castro! ¡Castro! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Sue de Vélez! ¡Hermosa la pirueta en el área por parte de Castro! ¡Pirueta hermosa la mandó a guardar! ¡A los 32 minutos del segundo tiempo! ¡Vélez 1! ¡Arsenal 0! ¡Castro el autor del gol! ¡Gol! ¡Vález 2! ¡Vález 2! ¡Gracias!